Hola chicos, bueno, vamos a seguir con Swing, vale, tenemos que repasar un poquito todo lo que hemos visto estos días y vamos a continuar, vale. Ahora, recapitulando, teníamos, teníamos, me pongo así para que lo veamos, el paso base era 1, 2, 3, cierro, 1, 2, 3, cierro, 1, 2, 3, cierro, ¿vale? Como siempre os digo, nos da un poco igual que contemos, 1, 2, 3, cierro, o 1 y 2, 1 y 2, ¿vale? Normalmente casi siempre nosotros solemos contar los apoyos que hacemos con los pies, ¿vale? Y así no hay lugar a dudas, porque si hago 1 y 2, estoy haciendo por un número, que yo le digo con la boca, ¿vale? Con la voz, pues por un número hacemos dos apoyos en el suelo y puede dar lugar a error. Entonces casi siempre, para que lo tengamos en cuenta, siempre que contamos, contamos los apoyos, las pisadas que hacemos, ¿de acuerdo? Si os dais cuenta, cuando os contamos, como siempre, era 1, 2, 3, cierro, y en este cierre no apoyo, simplemente toco un pie con otro y vuelvo a salir, 1, 2, 3, cierro y 1, 2, 3, ¿vale? Bueno, esto como ya lo sabemos, vamos a continuar, ¿vale? Habíamos visto, habíamos visto un boquitón, la vuelta de la chica, la vuelta del chico, podemos hacer la vuelta de los dos, hemos visto Fred Asté, ¿vale? Hoy vamos a hacer avance y retención. Es un paso básico, esencial también, ¿vale? Que nos va a servir para todo el resto de bailes en general, donde tenemos que desplazarnos alrededor de la pista, es decir, casi todos los bailes de salón, ¿vale? Entonces tendríamos swing, swing, variación, cumbia, vals, paso doble, ¿vale? Todos aquellos bailes donde de alguna manera tengamos que ir dando vueltas alrededor de la pista, vamos a usar este paso. Obviamente lo que tenemos que hacer es modificar los pies, ¿vale? A razón del baile que tengamos que estar haciendo, ¿vale? Pero básicamente la dinámica es la misma. Entonces vamos a empezar con un ejercicio muy sencillo. Me voy a coger aquí, la chica se va a poner, va a poner las manos en el hombro, ¿vale? Y el chico vamos a coger los brazos de la chica, ¿ves? Apoyándonos un poquito. Entonces, la idea vuelva a ser, mira, nos vamos a poner aquí en la pared para que lo veáis. La idea va a ser que la chica la coloco en mi izquierda, ¿vale? Y la chica va a ir avanzando a mi derecha, ¿vale? Y mientras, y mientras ella está reteniendo ahí, yo voy a avanzar, ¿vale? Avanza ella. Olvidaros de los pasos. No penséis en un 2-3-cierro, nada, nada, porque luego lo vamos a adaptar al paso base. Pero quiero que cojáis la idea de, ella tiene que pasar y mientras ella está, entre comillas, quieta, que no está quieta, que está reteniendo, yo avanzo. O sea, uno avanza y el otro retiene, uno avanza y el otro retiene. Uno avanza, el otro retiene, uno avanza, el otro retiene, uno avanza y el otro retiene, ¿vale? Importante de este ejercicio no mirar al suelo, porque entonces nos podemos pillar un mareo importante, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, teniendo esto en cuenta, os dais cuenta que, vamos, en poco tiempo hemos dado una vueltecita por aquí, por la mini pista que tenemos nosotros, ¿vale? Entonces, que es más o menos el espacio posiblemente que tengamos sueltos en casa, o igual más, pero bueno, mejor. Entonces, esto cómo va a funcionar, ¿vale? Siguiente ejercicio de aprendizaje, ¿vale? El que va a avanzar, ¿vale? El que va a avanzar por la pista, ¿bien? Va a avanzar siempre, en el caso del swing y del swing con variación, a lo largo con esto, también vamos a hacerlo en paso doble, también vamos a hacerlo en vals, pero en vals vamos a cambiar los pies. Entonces, en vals, no, perdón, en paso doble, en swing y en swing con variación, que es lo que estamos viendo swing, ¿vale? El que avanza, seamos chica o chico, vamos a avanzar con nuestro pie izquierdo, o sea, con el pie que está dentro de la pista, ¿vale? Para que lo tengamos un poquito más claro todavía, mira, vamos a poner un folio, como siempre, ya sabéis que estos son pequeños recursos, ¿vale? Esto sería el centro de la pista, el folio. Vamos a pensar, ¿vale? Entonces, tenemos ahí espacio, ¿vale? Entonces, ¿cuál va a ser la idea? Que quien avanza, quien avanza, en este caso, Virginia, ¿vale? Va a avanzar por dentro de la pista, con su pie izquierdo, ¿lo ves? ¿vale? Mira, vamos a ponernos aquí, para que lo veáis con este plano mejor, ¿vale? Bien, ella está en mi lado izquierdo, nosotros estamos cogiendo los brazos, como hemos dicho, ¿vale? Así es como vamos a estar bailando, realmente. Entonces, yo voy a dejar a pasar, y va a salir con su pie izquierdo, que es el de dentro de la pista. Entonces, voy a hacer un, dos, tres, cierro, ¿vale? Ahora me tocaría a mí con mi pie izquierdo. Un, dos, tres, cierro. Y en ese cierre ves que acabo de girarme para acabar mirando al centro de la pista. Esto parece muy complicado, pero ya veréis cuando lo veis a lo mejor enseguida. Entonces, vamos a hacer izquierda, dos, tres, cierro. Y ahora me toca a mí. Con mi izquierda, dos, tres, cierro. Le toca a ella. Un, dos, tres, cierro. Me toca a mí. Un, dos, tres, cierro. Le toca a ella. Un, dos, tres, cierro. Me toca a mí. Izquierda, dos, tres, cierro. Un, dos, tres, cierro. Un, dos, tres, cierro. Un, dos, tres. Un, dos, tres, cierro. Un, dos, tres. ¿Lo ves? Y ese es el avance y retención. Vale. Esto es para la persona que avanza. Quien está reteniendo, nos ponemos aquí, ¿vale? Quien está reteniendo, ella va a pasar... Ella va a pasar, va a pasar de mi izquierda a mi derecha, ¿ves? Y yo, mientras tanto, tengo que quedarme más o menos parada. ¿Lo ves? La dejo pasar y yo voy a retener. ¿Y cómo retengo? Marcando mi paso base. Y esto es muy importante, ¿vale? Porque en el momento en que yo deje los pies parados por algún motivo, sea en este baile o sea en otro, ¿vale? Me puedo liar y me puedo equivocar, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer va a ser marcar con mi pie de... Perdón, mi pie derecho. Mi pie derecho. Mientras ella pasa con su izquierdo, yo, el que retiene, va con su pie derecho esperando. Y va a hacer... Un, dos, tres, cierro. ¿Ves? Voy a hacer atrás, en el sitio, salgo un poquito adelante, cierro. Y me oriento hacia donde voy a ir, ¿ves? O sea, voy a hacer este jiquito. Un, dos, tres, cierro. ¿Lo has visto? Y me queda un poquito de grito. ¿Por qué? Porque ella ya ha pasado, ¿vale? La idea del avance y retención es que mientras yo estoy reteniendo, es decir... Perdón. Mientras ella avanza, yo la estoy dejando pasar. Entonces yo hago... Un, dos, tres, cierro. Y en el tres, cierro, ya me oriento para yo empezar otra vez. Dos, tres, cierro. ¿Vale? Un, dos, tres, cierro. 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 ¿Vale? De momento no estamos fijándonos mucho en técnicas, pero bueno. Eso sería, ¿vale? Y esto se llama el avance y retención. ¿Vale? Es un paso básico que me va a servir para desplazarme por la pista. Me sirve para otros bailes también, si quiero desplazarme por la pista. Por ejemplo, incluso salsa. ¿Vale? Bien, entonces, ahora, como veis, hay una pequeña, hay un pequeño defectillo en el paso, porque parece que me voy a tropezar. ¿Vale? Entonces, fijaros. Y esto me va a servir también para todos los bailes de baile de salón. Es decir, vals, paso doble, swing, sin comparección. ¿Vale? Bien. Tengo que buscar... Aunque sí. Abro un poquito las piernas, por favor. ¿Vale? Tengo que buscar el centro de mi pareja. ¿Ves? ¿Ves los pies? El centro de mi pareja. ¿Sí? Entonces, en ese 3 que yo estoy reteniendo que hago 1, 2, 3. En ese 3 donde yo voy hacia adelante y luego cierro. Pues ese 3 voy a intentar, como vamos así pegados de la cintura. ¿Vale? Obviamente, cuando yo voy para adelante, ella va a hacer hacia atrás, 3, cierro, y luego ella va a hacer el avance detenido. 1, 2, 3, cierro. 1, 2. Y en el 3, ¿ves? No intento esquivar, que es el error que seguro que habéis intentado que estéis haciendo. No, no. Tengo que irme hacia mi pareja. Esto es lo importante. ¿Vale? 1, 2, y me voy hacia mi pareja. Pero me voy hacia mi pareja a saco. Pero, hace paso mal. No, 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 no. Ahí. ¿Vale? Me voy hacia el centro de mi pareja sin miedo. Porque en el momento en que yo me vaya quedando detrás, me voy separando. Y entonces, me voy chocando con mi pareja y no funciona el paso. ¿Bien? ¿Vale? Bien. Vamos a tirar esto. ¿Vale? Lo vamos a hacer, a ver para que lo veáis, lo vamos a hacer así bien. Yo voy a retener, voy a hacer 1, 2, 3, ¿ves? Busco el centro de los pies, cierro, y ahora me toca ahí. Y ahora toca ya. 1, 2, 3. Este paso, lado, lado, cierro. Y 1, 2, 3, cierro. 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 ¿Ves? Que todo el rato vamos metiendo ese paso 3. Lo que voy buscando es 1, 2, 3, cierro. 1, 2, 3, cierro. 1, 2, 3, cierro. 1, 2, ¿vale? ¿Bien? Voy buscando eso. ¿Bien? Vale. Importante. Yo lo he estado viendo a Virginia, ¿vale? Mira. Cuando yo voy a cerrar, lo que no cierro es así. Esto no es cerrar. Esto es golpear el suelo con los pies abiertos. Yo tengo que ir a cerrar el pie. Es decir, yo voy a avanzar. Hago mi avance y hago 1, 2, 3. Y este pie lo tengo que quitar del medio. Tengo que ir a juntar el pie, ¿ves? Porque si hago esto, cierro aquí. Estoy estorbando y te estoy poniendo la jantadilla. ¿Vale? Entonces, tengo que quitar el pie y así te permito pasar. Cierro y, ¿ves? A la vez que vas cerrando, continúa el ejercicio de seguir girando. ¿Vale? Bien. Pues vamos a bailar solamente una canción con este ejercicio. ¿Vale? Muy tranquilita. Voy a buscarla. Venga. ¿Vale, chicos? Bueno, este paso se llama avance y retención, como os he dicho. Y nos va a ayudar muchísimo a desplazarnos por la pista. ¿Vale? A la hora de, pues, bailar cualquier música de baile de salón. Voy a poner swing con variación. ¿Vale? Voy a que es un poquito más lenta la música. Y nos va a permitir ir más tranquilos. ¿Vale? Veis que son canciones un poquito más marcadas. Eso es. Espera que me voy a subir de aquí. ¿Ves? Bueno, swing con variación. Suena. Venga. Venga. Entonces, vamos a empezar ya por aquí. Para que lo veáis. Si queréis cogeros ya normal, no hay problema. Cinco, seis, siete. Y empieza ahí. Un, dos, tres. Y un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos. Voy hacia ella. Un, dos. Bien hacia mí. Un, dos. Voy hacia ella. Un, dos. Bien hacia mí. Un, dos. Hacia ella. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos. Recordad que tenemos que juntar el pie, no marcar fuera. Un, dos, tres. Y ir hacia tu pareja. Hacia el centro de tu pareja. ¿Vale? Ahora que ir hacia tu pareja. Sin miedo. Tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos. Voy hacia ahí. Voy hacia ahí. Voy hacia ahí. Un, dos. Quitas el pie. Un, dos. Voy hacia ahí. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. ¿Vale? Si te mareas, no pasa nada. Nos quedamos un poquito. ¿Vale? Marcando el paso a base. ¿Vale? Ahí está. ¿Vale? Eso es. Podemos darnos poco a poco lentamente la vuelta en el sitio. No hay problema. Descansamos un poquito. Y ven. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Suele costar un poquito este paso. Porque no estamos acostumbrados a bailar tan juntos. ¿Y entonces qué pasa? Porque me cuesta. ¿Vale? Entonces, cuanto más pegados estemos de la cintura, es mucho más fácil. ¿Vale? Entonces, lo voy aquí. ¿Ves? Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Me recuerda que tienes que echar el pie para atrás. ¿Vale? Porque si lo echas al lado, mira. Si ya lo echas al lado, no me permite pasar. ¿Lo has visto? ¿Vale? Claro. O sea, por eso hemos dicho que quien retiene, quien retiene, tiene que echar el pie un poquito hacia atrás y luego hacia adelante. En el momento en que yo no vaya, no vaya hacia detrás y luego hacia adelante, sino que vaya lateralmente, pues no me permite pasar. Con lo cual, no hay opción, no hay avance de detención. Venga, pasamos otra vez. Cinco, seis, siete y... Un, dos, tres. Venga, voy atrás, eso es. Pequeñito. Eso es. Pequeñito. Vamos a las paredes aquí. Un, dos, tres. Pequeñito. Pequeñito, ¿ves? Un, dos, tres. Funciona un poquito mejor, ¿verdad? Venga. Básico. Tranquilos. Para no marearnos. Es importante no mirarse los pies, porque ahí es donde me voy a marear, fijo. Yo siempre voy mirando hacia donde voy a ir. Si voy para allá, voy para allá. Y miro para allá, ¿ves? Y ahora voy cambiando la cabeza y ahora voy buscando hacia dónde voy a ir. Nunca miro al suelo. ¿Vale? Un, dos, tres. Para ayudar a pasar a la chica, para ayudar a pasar a la chica con mi mano derecha, que es la que tengo en la espalda, lo que voy a hacer es pensar en mover una pelota de playa. Muevo una pelota de playa. ¿Ves? Lo que hicimos el primer día. Muevo una pelota de playa. Entonces funciona. Porque así la voy ayudando a ella a que pase. ¿Vale? Ahora vamos un poquito más. Vamos a recortar. Bueno, entre las T. Que sea, pierdo y un, dos, tres, cuatro. ¿Vale? Y vuelve a salir así. Un cuarto. Un, dos, tres, cuatro. Y vuelve a pasar otra vez. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Y volvemos otra vez. ¿Ok? Bien. Que le podemos dar un poquito más, un poquito de inclinación así lateral, pues bueno, también le podemos dar un poquito más de rollito. ¿Vale? Venga. Bueno. Bueno, este pasito, este pasito es complicado por lo que te estoy diciendo. Porque la mayoría de las veces estamos pensando en si te voy a pisar. Entonces lo que hacemos es, en vez de ir hacia adelante, ¿ves? Ir hacia adelante con mis pies. Te das cuenta. ¿Vale? Y girar el cuerpo. Lo que hacemos es, lo que hacemos es abrir la pierna. Y dejar un hueco aquí espantoso. Que lo que estoy haciendo es ir, no hacia adelante, sino irme hacia el lado. Con lo cual, a mi pareja lo que le estoy haciendo es obligarla a hacer los pasos más largos y entonces al final no funciona. ¿Vale? No os preocupéis si este paso no os sale demasiado bien. ¿Vale? ¿Vale? Porque es complicadillo. ¿De acuerdo? Y encima así, en vídeo, pues es un poquito difícil. Pero estoy seguro de que practicándolo de un poquito lo vais a ver. Insisto. Que no me sale cogiéndome, cogiéndome como de manera natural en pareja. No pasa nada, no pasa nada, lo practicamos así. No hay problema. Con izquierdo, pasas tú y voy hacia ti. Pasas ella. ¿Ves? Un, dos. Un poquito más sueltos, porque esto me permite no estar tan pendiente de que te voy a pisar. Entonces es como que mi cerebro se relaja un poquito y digo, bueno, pues no te piso y ya está. ¿Vale? Entonces eso. ¿Vale? Es más fácil que nos pisemos si estamos más separados de la cadera. ¿Vale? De la cintura. ¿Vale? Bueno, tenemos este pasito. Tenemos el Fred Astaire que hemos repasado. Vamos a repasar la vuelta rápidamente. ¿Vale? Me pongo así para que lo veáis más o menos. Entonces era un, dos, tres, en el cierre, levantábamos la mano, poníamos la palma con palma. Recuerdo a las chicas el codo bien colocado y girábamos a la chica hacia adentro. Un, dos, tres, cierro y un, dos, tres, cierro y volvíamos a la mano. ¿Vale? Vale. Para las chicas, tenemos dos posiciones con el brazo. ¿Vale? Bueno, tres. ¿Vale? Como habéis visto, Virginia se pone la mano un poquito aquí en el pecho. Eso es una posibilidad. Como esto es baile de salón y el chico me va a dejar mi espacio para que yo pueda girar bien chicas. ¿Vale? Que es su deber. Por cierto, para los chicos, pues se nos han tirado todavía. Yo estoy aquí pegado contigo. ¿Sí? Entonces, lo que yo voy a hacer es, para que tú gires o para que yo pueda girar cómodo, me tengo que separar. ¿Ves? Dejarte un espacio de giro para que tú estés cómoda girando. Esto es muy exagerado, pero es para que lo veáis claro. ¿Vale? Y la dejo un espacio prudente para que si ella, en vez de ponerse la mano en el pecho, ¿ves? En vez de ponerse la mano en el pecho, si ella quiere dejar la mano aquí, y llevarla aquí sin tocarse el pecho, que ella pueda girar bien, y lo habéis visto, la mano se coloca automáticamente. Lo vamos a volver a repetir desde este lado para que lo veáis. Miren. Hacemos el paso base. Un, dos, tres, cierro. Tiene su espacio. Y entonces, la chica, no hace falta que yo retire la mano, ¿ves? Tocándome el pecho, ¿te das cuenta? Lo que voy a hacer es, simplemente, sacar la mano del brazo, del hombro del chico, ¿ves? Ahí. Y mantenerla a esta altura. Y una vez que el chico me da la vuelta, automáticamente, ¿ves? Se coloca a tu brazo directamente. ¿Vale? Bien. Esto sería la segunda posición. Primera posición, mano tocándome un poquito el pecho. Segunda posición, simplemente lo que hago es separar, quitar la mano, mi mano, del brazo del chico. ¿Vale? Quitar mi mano del brazo del chico aquí, ¿sí? Del hombro del chico. Lo quito un poquito, lo mantengo a la altura. Y al girarme, automáticamente, ¿ves? Se coloca el brazo. Y la tercera posición de vuestro brazo, esto lo tenéis que practicar, ¿vale? Y la tercera posición de vuestro brazo sería llevar tu mano hacia atrás y luego volver a sacarla. A posición. Es decir, la llevaríamos a la cadera y luego volveríamos a sacar el brazo. ¿Lo habéis visto? Lo vamos a repetir otra vez. Ahí. El chico me giraría y haríamos un, dos, tres, y volveríamos a sacar el brazo. Esto sería para las chicas. En este estilo de baile y en el swing con variación que también veremos próximamente, vamos a hacer este tipo de gesto, ¿de acuerdo? O bien, o bien pegar la mano al pecho, o sea, pegar la mano al pecho, o bien simplemente dejar manteniendo la colocación del brazo y recogiendo un poquito la mano, o bien para atrás. Y entonces, en baile de salón tendríamos estas tres posiciones a razón de cuando el chico me dé la vuelta, ¿vale? Vale, vamos a aprender, vamos a aprender un desarrollo con este gesto, con este baile, que me va a servir también para swing con variación. O sea, todo lo que estamos viendo de swing me va a servir también con swing con variación. Lo único que va a cambiar van a ser nuestros pies, pero las inercias van a ser exactamente lo mismo. O sea, que es importante que también lo aprendamos bien esto. En el caso del avance y retención que acabamos de ver, también me vale este paso, con la modificación del paso de swing con variación, ¿vale? Bien, entonces, vamos a hacer este desarrollo, mirad, para que lo veáis primero. Yo estoy aquí, empezamos a bailar, hago un, dos, tres, cierro, me quito la chica del medio, voy ahí y voy delante. ¿Lo has visto? Fíjate que ya no estoy haciendo una vuelta normal. Como habéis visto antes, como hemos repasado antes, la vuelta normal, recuerdo que las chicas, yo sé que queda muy estético lo de levantar el codo. Pero no me sirve, chicas, porque pierdo contacto contigo y al final el chico me indica mal. Y entonces, ¿qué pasa? Que tú te inventas la vuelta, o me pegas un cuadazo sin querer, ¿vale? Entonces, tú siempre, aunque sea tu brazo, tú lo tienes que mantener, no me cuelgo en el chico, ¿vale? Sino que tengo que tener contacto con el brazo del chico, ¿vale? Entonces, hago un, dos, en la vuelta normal, era una vuelta lateral, ¿ves? ¿Sí? No me desplazaba para adelante ni para atrás. Entonces, lo que vamos a hacer ahora va a ser un pequeño balanceo, hacia un lado, hacia mi derecha, la voy a sacar hacia adelante, y voy a girar a la chica girando hacia adelante. ¿Te das cuenta? O sea, voy a hacer como un pequeño cizá. Lo vuelvo a repetir. ¿Vale? Voy a hacer, desde mi izquierda, la llevo a mi derecha. La llevo a mi izquierda, y la llevo hacia adelante. Si te has dado cuenta, mis pies van haciendo un pequeño cizá, pero casi, casi, casi que voy en línea. Voy llevando a la chica para un lado, para el otro, la llevo hacia adelante abriéndola, y la giro hacia adelante, ¿ves? Pues, que me cuesta ir caminando en línea recta, un, dos, tres, cierro, marcando el paso, dos, tres, cierro, un, dos, tres, cierro. Hacemos un pequeño cizá, no va a pasar nada, me voy un poquito para un lado, me voy un poquito para el otro, me voy un poquito para un lado, y me voy un poquito para el otro, ¿vale? Sencillísimo para el chico. ¿Vale? Lo complicado de este paso es, para los chicos, el coordinar ese gesto de baile, ¿bien? Entonces, cuando la chica se tiene que ir hacia mi izquierda, yo estoy bailando con mi pareja, ¿ves? Vale, estoy bailando con mi pareja de frente, más o menos, siempre vamos a poner... Dame un poquito de pie, por favor. ¿Vale? Si os dais cuenta, mi pareja siempre va a estar sobre mi lado derecho, ¿vale? Nunca vamos a estar justo enfrente, ¿vale? Si no que yo me voy a desplazar un poquito, ¿vale? Y mi centro del pecho va a estar sobre el lado derecho de la chica, al igual que su centro, va a estar sobre mi lado derecho, ¿vale? ¿Y esto por qué es? Porque así mis pies, ¿veis por debajo? Mis pies se quedan justo contrapeados. Entonces estaría un pie mío, el suyo, el mío y el suyo. ¿De acuerdo? Si estamos los dos enfrentados... Ponte un poquito, oblicua, por favor. Ahí. Si estamos los dos enfrentados, al final, ¿qué pasa? Pues que seguramente te pisaré los pies, o te levantaré las uñas, porque llevas sandalias de las chicas... Entonces, duele bastante, ¿vale? Entonces, me tengo que poner un poquito contrapeado, esto es importante, ¿vale? Bien. Vale, tenedos en cuenta. ¿Qué hacemos? Ejercicio de aprendizaje. Para hacer esta figurita. Yo voy a hacer básico. 5, 6, 7, ¿ves? Mantengo mi posición. 5, 6, 7, lo que voy a hacer es llevarme a la chica a mi izquierda, llevarme a la chica a mi derecha. Llevarme a la chica a mi izquierda, llevarme a la chica a mi derecha. Como veis, la chica no tenéis que hacer otra cosa que andar un poquito de frente y andar un poquito de frente. ¿Vale? No hagas cosas raras, no intentes ir de lado, porque al final te caerás. No es abrir más los pies, sino que le doy un poquito de balanceo a la chica, ¿vale? Entonces, teniendo esto en cuenta, lo voy a poner así, para que lo veáis, yo sigo marcando mi paso base, ¿ves? 1, 2, 3, cierro, 1, 2, 3, cierro. Entonces, lo que hago es, que ahora mi paso base yo lo doy más pequeñito, lo doy prácticamente en el sitio. Cierro, 1, 2, 3, cierro, 1, 3, muy pequeñito, de tal manera que lo que estoy haciendo es llevar con mis brazos a la chica hacia un lado y hacia el otro. Y con esto vamos a ir progresando, ¿ves? Hacia adelante. Voy para adelante, 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 voy para adelante. ¿Lo habéis visto, no? ¿Veis que hemos ido avanzando poco a poco? ¿Vale? Pues esto es lo que vamos a hacer. ¿Vale? Un momentito que voy a parar el vídeo para que no se me corte. Bien, continuamos, que si no tenemos ahí un pequeño, un pequeño estampa, un segundito que se nos va. Vale, entonces, bien, vamos a continuar. Con lo cual, ahora vamos a hacer la figura del desarrollo. Y esto vais a ver que luego empieza a funcionar todo y ya veréis que esto mola un montón, ese estilo de baile. Entonces, voy haciendo esto y vamos a hacer, voy a la izquierda, me la paso a la derecha, tranquila. Me la vuelvo a pasar a mi izquierda y aquí voy a preparar la mano con el giro. ¿Sí? ¿Vale? Y voy a llevar a la chica un poquito hacia adelante. ¿De acuerdo? Luego volvemos a repetir. ¿Vale? Importante para las chicas no os quedéis agarradas como las lapas en las manos porque entonces seguramente te retorcerá los dedos los chicos. ¿Vale? Bien, bien, entonces hacemos, haces un, dos, tres, cierro, un, dos. Ahora empiezo. Me llevo a la chica a mi izquierda, me la llevo a mi derecha, la llevo un poquito para adelante y la giramos para allá. ¿Vale? Y volvemos otra vez a recoger a la chica. ¿Vale? Bien, ahora la vamos a hacer un poquito más largo y ahora sí que vamos a orientarnos, orientar a la chica de tal manera que quede de esta manera. Bueno, fijaros ahora con este plano para que lo veáis mejor. Yo voy a pasar la chica a mi izquierda. La paso a mi derecha. ¿Ves? Que me quedo un poquito adelantado sobre ella porque la he pasado a mi derecha. No me quedo así y me la llevo detrás. No. Ten en cuenta que yo el frente de mi pareja lo tengo que seguir manteniendo siempre. Eso es una ley en baile de salón. ¿De acuerdo? Yo tengo que estar siempre mirando aquí. ¿Vale? Y ahora voy a llevarla para allá, pero voy a abrirla. Es decir, voy a hacer aquí, un, dos, tres. ¿Ves? La voy a dejar lejos, la voy a sacar muy lejos, de tal manera que ella ya, ¿vale? Está orientada al giro. ¿Sí? Ven un poquito para acá. ¿Vale? Está orientada al giro. Con lo cual, lo que voy a hacer es llevarla directamente de frente. Un, dos, tres, cierro. ¿De acuerdo? Lo volvemos a repetir. Míralo. Estamos aquí. Voy a llevarme a la chica a mi izquierda. Me la llevo a mi izquierda. Me la llevo a mi derecha. La saco en largo y la giro hacia adelante. ¿Habéis visto? Que voy recorriendo el espacio frontalmente. ¿Vale? Vamos a hacerlo desde este otro grano. No, lo voy a sacar correcto, ¿vale? Entonces, haces... Me la llevo a mi izquierda. Me la llevo a mi derecha. La saco en largo hacia adelante. Y la llevo hacia adelante. Y sigo abriendo. ¿Lo habéis visto? Todo el camino recorrido. Repetimos otra vez. Porque vamos a enlazar con el siguiente paso. Me la llevo a mi izquierda. Me la llevo a mi derecha. La dejo abriendo. Y la llevo hacia adelante. Y sigo abriendo. ¿Vale? ¿Visto? ¿Sí? Muy sencillito. Bien. Pues esto lo podemos hacer de dos maneras. O bien poniéndole el eje a la chica para que gire. O bien podemos lanzar a la chica para que gire ella sola. Es el mismo gesto. Me valen los dos iguales. Es decir, voy a pasar a la chica a mi izquierda. A la chica a mi derecha. Voy a llevarla lejos. Y mira, en vez de esta mano mantenerla arriba para que se dé la vuelta. Lo que voy a hacer es indicarla que ella gire sola. Vamos a repetirlo de nuevo. Lo mismo. La misma dinámica. Izquierda. Derecha. Izquierda. ¿Sí? Y esta vez esta mano no la voy a subir, sino que la voy a dejar aquí abajo. Porque la voy a pedir que ella gire. ¿Vale? Recordad, chicas, no cortar el espacio. ¿Por qué? Porque muchas veces, por miedo vosotras, lo que intentáis hacer es instintivamente buscar al chico enseguida que estáis girando. Entonces, eso al final lo que hace es perjudicarte a la hora de tu giro. Entonces no giras bien. ¿Vale? Si el chico te pide que gires para allá, pues tú no intentes buscarle porque lo que vas a hacer es chocarte con él. ¿Vale? Sin querer. Entonces, el chico me pide que gire para allá, pues yo me giro para allá tranquila. Que ya me vendrán a recoger. Atención. Ya me vendrán a recoger. No pasa nada. Porque yo me quede un par de pasos bailando sola y luego ya me acople a la pareja. Vamos a hacerlo para que lo veáis. Nos vamos a ir un poquito más lejos. Ahora sí que no nos vais a ver los pies. ¿Vale? Mira. Voy a pasarme a la chica a mi izquierda. A la derecha. La coloco. Voy a darle a la vuelta sola y voy a irme para allá una vuelta solamente. No os paséis de listas. Venga, otra vez. ¿Vale? Solo una vuelta. ¿Vale? Bien. Lo vuelvo a pasar a la izquierda. A la derecha. Tranquilas. El chico me va a colocar y ahora mira. Me va a dar el chico la vuelta. Voy a girar sola. Uno, dos, tres. Cierro. Todavía yo he ido detrás de ti porque mi obligación como chico es ir detrás de ti. Yo te estoy dejando que tú te luzcas. ¿Vale? Seguimos bailando. Un, dos, tres. Cierro. Un, dos, tres. Y el chico ya me recogerá. ¿Te has dado cuenta? El chico tranquilamente ya me recogerá. ¿Vale? Como siempre vosotras, chicas, elegancia. Este es un baile elegante. El chico es un baile de elegancia. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos? Voy a girar. Mantengo mi paso. Mantengo mi paso hasta que el chico venga por mí y ya me acoco. ¿Vale? ¿Vale? ¿De acuerdo? Vamos otra vez. Venga. Haces un, dos, tres. Voy a mi derecha. Voy a mi izquierda. El chico me tira. Mantengo los brazos. Mantengo los brazos. Y ya el chico me recoge para poder seguir. ¿De acuerdo? ¿Lo habéis visto? Venga. Pues tenemos las dos vueltecitas. Vamos a practicar bajo música. Vamos allá. Venga. Tenemos estas dos secuencias. Muy sencillitas. Venga. Venga. Vamos allá. Seis. Siete. Básico. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Venga. Seis. Siete. Y un, dos, tres. Cinco, siete. Vamos a hacer el paso de la vuelta por arriba. Cinco, seis, siete. Lo voy a hacer el paso de la izquierda, a la derecha, vuelvo a la izquierda, y la giro. Y la recogemos. Cinco, seis, siete. ¿Vale? Venga. Vamos a volver con el paso de avance y retención. Para repasar un poquito, lo que acabamos de ver antes. Un, dos. Voy hacia el chico. Voy hacia la chica. S pie tres. Voy hacia mi pareja. Voy hacia mi pareja. Venga, vamos a colocarme. Otra vez. Ahora vamos a hacerla, que la chica gire sola. Venga. La llevo a mi izquierda. La llevo a mi derecha. La conozco. La lanzo. Y la recojo tranquila. Eso. ¿Vale? Venga. Venga, volvemos a la posición inicial. Venga. ¿Ya estamos? Vamos allá. Venga. Empezamos, chicos. Vámonos. Vamos a tirar ahora por arriba. Por arriba otra vez. Venga. A la izquierda. A la derecha. A la izquierda. Y ya como el ejercicio. Y ya lo vemos. ¿Vale? Eso es. ¿Vale? Vamos otra vez a la posición inicial. Sentista. Que también lo vimos en mi medio de clase. ¿Vale? Vamos allá. Ahora vamos a girar a la chica. Que gire ella sola. Ella sola. Venga. Vamos allá. A la izquierda. A la derecha. A la izquierda. Y la lanzamos. Vas y dos. 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 Venga. Vuelvemos otra vez. Al inicio. Tiramos por arriba a la chica. Venga. A la próxima. Izquierda. Derecha. Izquierda. Tiramos. Y vuelve. Venga. Vamos a la posición. Venga. ¿Eso es? Ya estamos. Vamos allá. Venga. Vamos a girarla ahora por debajo. Ella gira sola. A la izquierda. A la derecha. La coloco. Y la giro sola. Y tranquila. Tú sigo bailando. Porque se supone que tú vas. Se supone que seguimos. Se supone que seguimos otra vez. El orden de giro. Es decir. Cuando yo estoy bailando con más gente alrededor. ¿Vale? Pues estamos en una pista de baile. Tenemos que continuar la secuencia. No me puedo quedar parado así. En mitad de la pista porque la gente se va chocando conmigo. Claro. ¿Vale? Entonces. En una pista de baile siempre se gira en sentido contrario a las agujas del reloj. O sea, vamos en esta dirección. ¿Vale? Por eso es una norma también de baile. ¿Vale? Venga. Seguimos. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y uno. Venga. Vamos a girar a por arriba. Izquierda. Derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Izquierda. Vamos a ir otra vez. Ahora vamos a girar a la chica. Sola. Gira sola. Bien. Empezamos. Vamos. Izquierda. Derecha. Izquierda. Izquierda. Y tranquilo. Y continuamos bailando tranquilo. Y sigo bien. 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 Lo tenemos más o menos sencillo, ¿no? Venga. Pero mirad. Venga. Pues vamos a continuar. Vamos a continuar con un pasito que se llama la Vuelta Americana. Fijaros que ya tenemos, o sea, con este material que hemos visto hasta ahora, tenemos el paso base, recapitulamos un poquito, tenemos el paso base, tenemos la vuelta de la chica normal en el sitio, marcando el paso base siempre, la vuelta del chico hacia mi izquierda o hacia mi derecha, es lo mismo, ¿vale? Bien. Bien. Podemos girar los dos, que era bajábamos la mano y girábamos a la chica y al chico a la vez, ¿vale? Esta creo que no la hemos visto, pero bueno, es muy sencillita. Es un giro de los dos a la vez. Lo que voy a hacer es, lo que estamos diciendo, yo estoy aquí colocado con mi pareja, me voy a separar, voy a bajar la mano a la altura de la cadera y simplemente voy a indicar. Y a la vez que la indico, yo me giro con ella, ¿de acuerdo? La muestro el camino. Bueno, muy facilito, ¿vale? Vamos a verlo, haces un, dos, tres, cierro, un, dos, tres, cierro, me separo de la chica bajo la mano y cuando yo ya tengo la mano abajo, simplemente, ¿vale? Lo que hacemos es mostrarle el camino y volvemos a la posición inicial. Súper fácil. Tenemos también el Fred Astaire, es como yo lo llamo. Bueno, un, dos, tres, y... y decíamos que teníamos que hacer siempre pares. Entonces, lo más fácil es hacer seis veces esto. Es decir, a la de una, a la de dos, a la de tres, a la de cuatro, a la de cinco y a la de seis. Y vuelvo a la básica otra mano, ¿de acuerdo? Si hacemos dos, no haría falta repetirla. Si hacemos seis, no haría falta repetirlo, pero si hacemos cuatro, si hago un, dos, tres, cierro y hago uno, dos, tres, cuatro, ¿vale? Tengo que repetir este paso otra vez. ¿Por qué? Porque estaríamos bailando al revés de la música. Es decir, estaríamos bailando cuando la música está en su tiempo uno, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ¿vale? Cuando está la música en su tiempo un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ¿vale? Nosotros estaríamos con el pie al revés. Por eso se tiene que repetir si hacemos cuatro fredas de uno, dos, tres y cuatro, ¿vale? ¿Bien? ¿Lo tenemos claro más o menos? ¿Bien? Entonces, para no estenderme mucho en este sentido de la música y tal, y no liarnos, ¿de acuerdo? Vale. Siguiente. Bien, vamos a continuar, ¿vale? Teníamos el paso de avance y retención, estamos repasando todo, que era paso yo, pasas tú, paso yo, pasas tú, con el tema del paso tres, un, dos, tres, ¿ves? Y va hacia mi pareja, ¿te das cuenta? Tres, un, dos, tres, un, dos, tres, ¿vale? Pasas el avance y retención. Y los dos desarrollos de pasar izquierda-derecha, izquierda-derecha, la saco en largo y la giro por arriba, o la saco en largo, izquierda-derecha, la saco en largo y la giro por debajo, ¿vale? ¿Estamos? ¿Bien? Entonces, vamos a hacer una cosa que se llama vuelta americana, ¿de acuerdo? Este paso, igualmente, es un paso que nos va a servir para girar en el sitio, sin movernos, ¿vale? Muy rápido. Me sirve para todos los bailes, es decir, no solamente para suyo y sin comarición, sino que también se puede aplicar a salsa, a merengue, a bachata, a lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces, es un paso que me va a servir para esto. Bien, incluso a vals también, vals, subidos, incumbención, vaso doble, ¿vale? Bien, ¿cómo nos vamos a poner? Pues mira, vamos a ponernos con el pie derecho adelantado y el pie izquierdo retrasado, tanto chicas como chicos, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer solamente, mirad, va a ser esto. ¿Ves? Este juego. ¿Listo? Pues esto, si yo me pego a ella, ¿vale? Si estamos con la cintura pegada ahora, bien, lo que voy a hacer es que poco a poco, con mi mano derecha, voy a ir tirando, moviendo la pelota de playa, ¿te acuerdas? La pelota de playa que cojo de mi lado izquierdo, la muevo a mi lado derecho. Pues cada vez que me toque mi pie derecho, voy a hacer un pequeño jirito, y 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 vamos a girar a la velocidad que queramos. Fíjate bien. Tenemos que empezar lento, ¿vale? Importante no saltar, ¿vale? En el swing con variación no vamos saltando, vamos elegantes. Tú no has visto nunca a un gaster en las pelis haciendo esto, andando, ¿a qué no? Pues esto es así, entonces, en el swing vamos elegantes, pero no vamos haciendo saltando, ¿vale? Se ve un poco ridículo, un gaster haciendo, ahí con la metralleta, haciendo esto, es un poco absurdo, ¿vale? O vestidas ahí con un vestido de la mía y las chicas y con guantes, haciendo así. Pues mal, ¿no? Se ve mal, ¿vale? Claro, pues vosotros siempre ponernos en la situación en que yo voy vestido de gaster, en este caso, pues me pongo y digo, uff, esto queda raro, ¿vale? Me va a dar mucha información la ropa con la que me vista, con la que sea el estilo del baile, me va a dar muchísima información. Vale, entonces, yo voy a hacer voy, vuelvo, voy, vuelvo, voy, vuelvo. Recordad que manda el chico siempre, ¿vale? Es el chico el que me determina, ¿vale? Ves, mira. ¿Ves? Entonces, la idea cual va a ser. Si os dais cuenta, lo único que estamos haciendo realmente es poner un eje en el centro y lo que se va moviendo son nuestros pies de atrás. ¿Te das cuenta? ¿Vale? ¿Lo ves? Entonces, yo estoy poniendo mi eje, que es justo el eje de la chica, y ella está poniendo su pie debajo de mi eje, que es justo mi eje, ¿vale? Con lo cual, ¿qué pasa? Que yo estoy generando un círculo, ¿vale? Errorcitos de este paso. Muy fácil. Bien, pues que en vez de estar con un pie delante y otro detrás, pues yo mi pie delante lo hago así, pero el pie de detrás, cuando me toque ir para atrás, pues en vez de llevarlo para atrás, lo llevo al lado. Con lo cual, ya la inercia la rompo y no funciona este paso. Bien. Bien, y esto, en este baile, ¿cómo lo vamos a aplicar? ¿Qué paso estamos haciendo en paso de swing como en swing? Hacemos un, dos, tres, cierro, un, dos, tres, cierro. ¿Sí o no? Pues lo que voy a hacer va a ser aplicar este paso a doble tiempo. Es decir, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Cada paso que yo doy en la Vuelta Americana va a valer dos tiempos. Mira. Haces un, dos, tres, cierro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Es tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y volvemos al básico otra vez, ¿vale? ¿Visto? ¿Lo habéis visto que es muy sencillito? Muy sencillo, ¿vale? Para empezar a familiarizarnos con este paso. Vale, luego vamos a repetir. Miren, tengo que contar. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y aquí lo que voy a hacer va a ser una pequeña elevación de la chica, ¿ves? Que hago un, me la traigo hacia mí para romper esa inercia lateral, ¿sí? Para romper esa inercia lateral que tenemos. Y hago un. Y eso ya empezamos a contar. ¿Y cuántos cuento? Ocho pasos, ocho tiempos. Y hago un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y vuelvo a salir al paso más, ¿eh? ¿Vale? ¿Me puedo tirar más tiempo? Sí, pero siempre tengo que contar ochos. Ocho, ocho, ocho. Si cuento seis, ya no funciona bien. Salgo al revés con mis pies, ¿vale? Importante. Entonces sería, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Otra vez. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y un, dos, tres, cinco, seis, siete, ocho. ¿Vale? ¿Lo hemos visto? Vale. ¿Habéis visto que no hemos girado? Puedo no girarme o puedo girarme. Pero a este paso concretamente se le llama vuelta americana. ¿Vale? Entonces, es un paso muy sencillito, ¿vale? Que podemos hacer así. Podemos hacer más modificaciones. Es decir, para no liaros mucho la cabeza, de momento este paso es muy sencillo y lo vamos a ejecutar así. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer un, dos, tres, cinco, seis, siete, ¿ves? Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y vuelvo al básico. ¿Vale? En principio es solo esto. ¿Vale? De momento eso. Como os he dicho antes, podemos hacer más modificaciones para que lo veáis simplemente y mira. Sería, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres. Pin, 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 pin. Un, dos, tres. Cinco, seis, siete y ocho. Y un, dos, tres. Cinco, seis, siete, tacán. Un, dos, tres. Pan, pan. ¿Ves? Pan, 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 pan. Y sigo bailando. ¿Te das cuenta? Entonces ya podríamos jugar. Pero eso es un poquito más difícil porque tengo que, me requiere que tengo que estar escuchando la música, tengo que estar pendiente de cuándo tengo que salir con mi pie izquierdo, en mi pie uno, mi paso uno con la música. Entonces es un poquito más complicado. Para no guiarnos, súper fácil lo que hemos dicho. El paso base en, y cuento ocho. A la de una, a la de dos, a la de tres, a la de cuatro, a la de cinco, a la de seis, a la de siete y a la de ocho. Y sigo bailando normal. Súper fácil. ¿Vale? Venga, pues vamos a hacer este paso, chicos. Genial. Y recordamos un poquito el resto de pasitos. ¿Vale? Insisto, estamos poniendo swing con variación porque es un poquito más lenta la música, ¿de acuerdo? Venga. Vamos a poner, mira. Voy a poner swing para que veáis que la velocidad cambia un poco. Este es un pelín más rápido, si os doy cuenta. ¿Vale? Y no, no suena igual que la música anterior. ¿Vale? Venga. 5, 6, 7, y ven. 1, 2, vamos a trabajar, vamos a trabajar, vamos a trabajar. Es que paso una vuelta perigada. 2, 3, ahora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y vas y otra vez. ¿De acuerdo? Eso es. 3, 2, 3, 2, ¿vale? Bueno, otra vez, vamos a girarlo, a ver qué tal, y 1, 2, 6, 4, 5, 5, 6, 7, y básico, 1, 2, 3, ¿te das cuenta? Fácil, ¿no? Venga, otra vez, esto igual, nos vamos girando, 1, 2, 3, 5, 6, ahora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8, y vuelvo al máximo, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y básico. ¿Veis que a poquito que me tira el chico? Vamos girando, cada vez más rápido, ¿vale? Lo importante no ponerse con el pecho hacia adelante, porque al final sacamos el culete y no funciona, tengo que ir recto, ¿vale? O así, ahí, ¿vale? ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Vamos a hacer un avance y retención? ¿Vamos? 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 ¿ Venga, la vuelta de la chica. Eso es, el de chico. Recuérdate, me separo de los dos. Eso es, ¿vale? Bien, otra canción ahora. Venga, vamos allá. Y acabamos de repasar las dos vueltas de media y media izquierda, media derecha, y la izquierda. Esto es su y. ¿Me da cuenta? Ves que es mucho más rápido. Venga, vamos a hacer, ¿ves? ¿Me da cuenta? Mira. Venga, este. Como lo hemos hecho cuatro veces, repetimos. Vamos a hacer lo de, a la derecha, a la chica, a la izquierda y a la derecha. Ahora vamos a hacer lo de, a la derecha, a la izquierda y a la derecha. Vamos a hacer lo de, a la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha. ¿Estaba listo? ¿Tiene sentido ahora? Venga, otra vez. Un, dos, tres. Ahora. Un, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y básico. ¿Sí? Bueno, chicos. Pues esto ha sido swing. Esto ha sido swing. Esperemos que, esperamos que os haya gustado. Que lo practiquéis. ¿Vale? Sí, hasta la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias!